En una sorprendente rutina, este carnicero aprovecha la ausencia de su supervisor para realizar sus mejores movimientos de baile con un cerdo. Como puede apreciarse, el sujeto aprovecha que su jefe no está para bailar con el animal. Y sin duda, el chiflado pasó muchísimo tiempo practicando, pues le sale demasiado bien. Este tipo parecería ser el mejor del mundo a la hora de practicar sus mejores pasos de baile con un chanchito muerto. ¿No es un bailarín tan ingenioso?